Aquí estamos con las habilidades de Nasus, vamos a empezar por la pasiva de devorador de almas. Nasus recibe una modificación de rueda de vida del 24% de Shibai de Face, lo cual es que es un huevo, ya veréis después. Golpe absorbente, el siguiente ataque básico de Nasus, inflige 10 de 110, más la de que tengáis, más las cargas que tengáis de la propia Q. De daño físico, golpe absorbente obtiene un 3 de daño cada vez que mata a una unidad enemigo, así que sea un súbito o lo que sea. Y esta modificación aumenta a 12 contra campeones, súbitos grandes y monstruos gigantes. Vale, la Q es súper importante, es que Nasus es un campeón que está rotísimo. Tenéis que tener en cuenta que Nasus lo único que tiene que hacer es farmear, farmear, farmear y farmear. No parar de farmear, todo lo que podáis. Cuanto más farme, más fuerte se hace y más rápido poder romper torres, y a la vez luego en teamfight más puede hacer. Así que lo único que tenéis que hacer es farmear. Ni pelearos, ni hostias farmear. A ver, si os gankeé algún aliado y matáis al campeón enemigo, pues mejor. Si te lo puedes quedar tú, con la Q mejor, porque así ganas además 12 cargas en vez de 3. Pero vamos, lo único que tenéis que hacer es farmear minions. Ni pushear línea ni hostias farmear minions, más o menos donde está aquí Nasus. Y ya está, no intentar pushear la línea más no poder, tirar Qs y ya está. Mantener la línea siempre en el centro, puede ser. A lo mejor matáis al enemigo, pues entonces sí, pusheas la línea hasta la torre y luego te piras. Y así. Intentad poner siempre un ward aquí y aquí, ni más ni menos. O al menos un ward, pues por aquí. Por el tema del rankeo del enemigo. Tenéis que tener muy en cuenta que lo más seguro es que os rankeen en cuanto pueda el jungla enemigo. Porque Nasus es un campeón que como farmeé mucho a la mierda la partida, se le hace el solo. Carrilea el solo. Rompe torres casi de una Q. Es una salvajada este campeón, ¿vale? Y bueno, así se utiliza la Q, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es ponernos a dar vueltas. Dar algún básico de vez en cuando a los minions. Y cuando después quede poca vida, darle con la Q. Bajarle a este la vida y una Q. Mira, a este que está a punto de morir. No, no nos ha dado tiempo, pero a este una Q. Intentad siempre las hitear con una Q. ¿Ves? Ese no me ha dado tiempo. Ha estado ahí casi, pero no me ha dado tiempo. Aún así es lo que os digo, ¿vale? Si veis que el minion está débil y no tenéis la Q, pues entonces vale. Darla hitearlo sin la Q. O sea, darle el último básico sin la Q. Pero si no, intentar que sea con la Q sí o sí. ¿Vale? Y los gordos sí que no los podéis fallar. Los gordos ni de coña. Porque, ¿veis? Ya tenemos un 30 más de daño. Solo con hacer una oleada. Sí, porque sí. Por eso está tan roto este campeón. Esta es la W. Probable marchitar, Nasus envejece con su objetivo durante 5 segundos y reduce su velocidad de movimiento en un 35%, que aumenta a un 95% mientras dura el efecto. O sea, sé que el campeón se ralentiza y se va ralentizando cada vez más durante esos 5 segundos. La velocidad de ataque al objetivo se reduce hasta la mitad de dicha cantidad, ¿vale? Que hay mucha gente que no sabe lo de la reducción de velocidad. Se cree que es solo velocidad de movimiento y no. Por eso mismo esta habilidad se le suele tirar a campeones como ADCs. Es tan simple como que tiene este rango y entonces tú se la tiras al enemigo y le sale esta mierda. Luego estamos con fuego espiritual. Nasus libera una llave espiritual hacia la ubicación del objetivo que inflige 215 más el AP que tengáis de Año Mágico. Durante los siguientes 5 segundos los ataques situados en la zona pierden un 35% de armadura. Cosa que hay mucha gente que tampoco sabe. Y recibe 43 más el AP que tengáis de Año Mágico adicional cada segundo. Ten muy en cuenta esto de que durante los 5 segundos los enemigos situados en la zona pierden un 35% de armadura. Que no es ninguna tontería. Y es tan simple como que este es el rango y esta es la E. La tiras y todo enemigo que esté dentro va recibiendo vida poco a poco. Por eso la E se suele situar un poco por detrás del objetivo enemigo. Porque el objetivo del enemigo lo que va a intentar hacer es escapar. Por eso se suele utilizar la E junto con la W. O sea, ralentizas al enemigo y luego tiras la E. Porque como está ralentizado va a tardar más en salir de este círculo. Y por último está la ulti. Furia de las arenas. La tormenta de arena imbuye de poder a Nasus durante 15 segundos. De forma que aumenta en 600 su vida máxima. Lo cual es un montón. Por eso a Nasus se le compran objetos de vida. Y un 55% su armadura y resistencia mágica. Por lo que aguanta un montón. Mientras reduce la tormenta. O sea, mientras dure el efecto. Inflige cada segundo un 5% más el AP que tengáis. El 0% de la vida máxima de los enemigos cercanos como daño mágico. 240 de daño máximo por segundo. Obtenes un 3x de armadura y resistencia mágica adicional cada segundo. Y el enfriamiento del golpe absorbente. O sea, si de la Q. Se reduce un 50%. Por eso está tan roto. Porque llega un punto en el que tú te tiras la ulti. Y esto es lo que pasa. Pones ahí a Nasus. Y entonces es eso. Tienes la Q muchísimo antes. Os ponéis a darle a la Q cada 2 segundos. A la venga. Q. Imaginaos. Tener mucho más farmeo de la Q. Porque ahora tenemos solo un... Más 30. Más 30. De daño por la oleada que farmeamos antes. Pero imaginaos que habéis estado toda la partida farmeando. Con una sola Q. Puedes llegar a quitarle al objetivo una cantidad de vida abismal. Así que si utilizáis todas a la vez. Si tiras la ulti. Luego ralentizas. Tiras la E. Y ahí vas tirando Qs. Pensad que va a estar ralentizado. Y vas a poderle dar más Qs y más básicos. A la vez se va a comer más daño de la E. Y a la vez se va a estar... Pues como os he dicho. Ralentizado por la W. Y a la vez también le vas a quitar vida. Gracias a la ulti. Por lo que este campeón está rotísimo. Yo he visto a Nasus incluso romper torres el solo. Sin minions al lado. Así de simple. Deciros que Nasus es un campeón que se juega siempre con flash y teleport. ¿Vale? El teleportal. Es importantísimo. ¿Por qué? Que a lo mejor estéis jodidos bajo torre. Porque os ha tocado un timo enemigo. O una queen por ejemplo. Que son campeones de ataque a distancia. Pues bueno. Intentáis pusear todo lo que podáis. Al menos mantener siempre la línea más o menos por aquí. ¿Vale? La línea de minions. Si no podéis. Pues bueno. Intentar todo lo que podáis. Hasta estar bajo torre. Que estéis bajo torre. Pues a lo mejor pedís ayuda al jungla. Para que ganquee al enemigo. Porque si estáis bajo jungla. Evidentemente al jungla aliado le es mucho más fácil. Y a ti. Os es mucho más fácil matar al enemigo. Al campeón enemigo. Pero si no. Es lo que os he dicho. ¿Vale? Es muy fácil farmear con Nasus. También podéis utilizar la E. Si queréis pulsar una línea. Junto con la E. La metéis. Y es bastante amplia. Así que todos los minions que estén dentro. Van sufriendo vida. Así puseis más rápido. Esto se hace porque. Imaginaos que yo que sé. Que el jungla aliado y tú. Mantéis al campeón enemigo. Entonces lo que más te interesa. Es farmear rápido. Porque si. La Q es muy importante. Para la agitar. Pero es mejor intentar farmear rápido. Y cuanto antes rompa las torres. Mejor. Que es lo bueno. Que tenemos una cosita. Una runa. ¿Veis? Mira. Por lo menos. Uy. Este era enemigo. Se me ha ido la pinza. Vale. Tenemos una runa. Que son estas esferas que veis. Se acaban de romper la 5. Y entonces. Dáis un básico bastante más tocho. Que es lo bueno. Que el daño de la Q. Sirve. Junto con la torre. Así que imaginaos. Poneros a Nasus con la ulti. Más la Q. Termináis tirando la torre. Bastante rápido. Por eso es muy importante. También. Si jugáis en jungla. Con cualquier campeón. Y tal. Y veis que tenéis un Nasus en top. Intentar ayudarle bastante. Porque Nasus en. El endgame. Yo creo que puede incluso. Que arreglarse una partida al solo. O romper una línea al solo. Pero entera. Además de que aguanta muchísimo. Mete muchísimo. Ralentiza. Encima tiene la E. Y el TP. Se utiliza siempre para eso. Que te vas a la línea a comprar algo. Cuanto antes llegues. Cuanto antes llegues a. A la línea. Para farmear. Mejor. Cuanto menos segundos perdáis. Mejor. Intentad estar farmeando. Siempre. Sin parar. Y si la oleada tuya. Está bajo torre. Por algún casual. Y el enemigo está aquí. Y no podéis hacer nada. Ni podéis seguir farmeando. Pues entonces. Intentar hacer bichos de jungla. Como por ejemplo. Este. ¿Vale? Le vais dando con la Q. Con la E. Si queréis. Pero vamos. La E tampoco es que haga mucho. O contra este bicho. Así que nada. Intentad farmearlo. ¿Qué pasa? Que cuando lo estéis farmeando. Intentad legitarlo con la Q. Sí o sí. ¿Vale? Para conseguir las cargas. Ya sabéis. Que lo bueno de la Q. Es que contra campeones súbitos. O monstruos grandes. Y sí. Monstruos gigantes. Consiguen más cargas. ¿Ves? Y ahora Q. ¡Hala! Nos hemos ganado 200 y pico. Y encima. Pues. Más cargas. 12 cargas. Nos hemos ganado. Así porque sí. ¿Vale? Este es un pequeño truco. Que podéis hacer. Si la línea está pushada. Luego hay otros pequeños trucos. Como haceros los bichos de aquí. Robárselos al jungla enemigo. Aunque eso es un poco más complicado. Porque si os pillan. Pues. Puedes estar en problemas. Pero se puede hacer. ¿Vale? Si la línea va. Si tu línea está pushada. Y no puedes farmear. Pues mira. Te vienes aquí. Y te pones a farmearte. A estos bichos. Pasa una tontería. Pero la verdad. Es que se nota bastante. Y que debilitas mucho a este. Y no tienes la Q. Pues te esperas. Y cuando tenga la Q. La utilizas. Y a la tala le ha agitado. Estos pequeños. No los matéis. Hasta que no tengáis la Q. Le seguís dando al gordo. Farmeáis el pequeño. Con la Q. Y seguís dándole al gordo. Ya aquí. Si que utilizáis la Q. Evidentemente. Y la agitarlo con la Q. Si o si. Ahí está. ¿Vale? Ya esto. Pues más de lo mismo. Mira. Este está casi muerto. Así que lo dejamos así. Y cuando tengamos la Q. Lo matamos. Le vamos a estar intentando. Las gitarlo. Si no tiene la Q. Bueno. Esto es ya así. Porque es una pérdida de tiempo. Casi. Y ahora mira. Hala. Gracias a eso. Hemos conseguido bastantes cargas. ¿Cuántas hemos conseguido? Pues un huevo. Estamos en 42. Ahora en 72. Parece una tontería. Esto os lo digo. Por si vuestra línea está opusada. Y no podéis crearos minions. Si no. Pero aún así. Intentad mantener siempre la línea. Por aquí más o menos. Justo en el medio. O tirando por aquí. Más o menos. Más tirando a tu torre. Focus otro. Focus in. Focus in. Focus in. Hijo de puta. Cómo corre el cabrón. Joder. Y ahora encima me... Vale. Mate a este. Hala. Vale. Esta es la rueda más utilizada. Con asos jungla. Vale. Precisión. Conquistador. Triunfo. Leyenda. Celeridad. Golpegracia. Y en inspiración. Perspicacia cósmica. Mercado de futuros. Ofensivo. Relución de enfriamiento. Flexible. Forza a tabla. Y armadura en defensivo. Fuentamente. Flash y Smaid. Va a salir bien. No lo sé. Pero vamos a ver qué tal. Es arte guapo. ¿Qué pasa gente? A ver. Aquí estamos con nasus jungla. Chicos. Sí, sí. Nasus jungla en Escoña. Vamos a ver qué tal chicos. Hacía mucho que no lo jugaba. Hacía mucho que no lo probaba. Así que bueno. Vamos a ver. Qué tal va. Bueno. Aguanta bien. Ahí. Tanqueo al menos un golpecito. Está bien. Vale. Muchas gracias tío. Vas a intentar agitarlo. Evidentemente con la cusio. Ahí está. Tenemos que sacarnos las cargas. Vale chicos. Ay. Me subí sin quererlo. Me cago en la puta. No da igual. Hemos empezado por el blue. Supuestamente por la reducción de freamiento. Por el más 10. Vamos a usar el Smaid. Otra Q. Joder. Es que vamos lentos de cojones. Pero bueno. Poco a poco chicos. Eso sí. Ya les he dicho a mis subs. Que son con los que estoy jugando. Que voy a jugar muy defensivo. Voy a jugar solo a farmear. Voy a farmear. Y ya está. Y a farmear. No hay más. Vamos a hacer nuevos los pollitos. Usamos la Q justo. Ahora. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Vale. Vamos dándole al guardia. En cuanto tengamos la Q. Al chiquitito. Ahí. Vamos jugando cargas chicos. Poco a poco. 30 cargas tenemos ya. Bueno. Vamos a ver si es rentable o no. Nasus jungla. Hay un Warwick jungla enemigo. Hay que tener cuidado. Porque me puede joder y muchísimo. Tomamos una poti. Pero en el momento aguanta bien Nasus. Se nota la pasiva de esas mierdas. Usamos la Q. Ahí está. 42 cargas. Joder. Hostia. No está mal. No está mal. 42 cargas está de puta madre. Ya que tengo el smite voy a ir directo al red. Bueno. Soy nivel 3. Si me hago los pollitos. Los pollitos chiquititos creo. Voy a intentar. A ver si subo ya al nivel. Me hace una cosa. Es que quiero el nivel. Joder. Pues creí que con dos pollitos te subí al nivel 3. Veo que no. Qué putada. Yo no soy loco. Yo no soy. Yo no soy. Yo soy al 1000. No me confundo. Vale. 66 cargas. Está bien. Lo único que noto con el smite. Tendría que haberme hecho el red en vez de los pollos. Creí que con los pequeñitos. Con dos de ellos conseguiría el nivel 3. Y vi que no. Putada. Pero bueno. No pasa nada. 600 y pico tenemos. Nos llega para el acechador. Vamos a ir a por el gigante guerrero. Vale. Y vuelvo a decir. Vamos a jugar muy defensivo. Ya sabéis que Nasus necesita cargas. Pero ya veréis. Voy a estar farmando de continuo. Vale. Los bichos de río ya están. Ya están disponibles. Ok. Si puedes echarle un vistazo a Jax en el río. Sin perder farm. Ah, por ser. Vale. Voy a ir directo al bot. No a gankear sino al bicho de río. Vale. Aquí está. Perfecto. Vale. Aquí está el bicho de río. Uh. Buenísima chicos. Good job. Vale. Intentad siempre hacerlo los bichos de río. Son muy importantes. Al menos uno. Porque uno solo suele quedar un jungler y el otro otro. Pero si os hacéis los dos. Fenomenal. Vas a intentar agitarlo con la Q. Siempre intentad agitar los bichos con la Q. No tengo más nada. Uh. Está muerto. Está muerto. Ahí está. Alíjate. Pum. 78 cargas. Ok, ok. ¿Qué estaba? Se lo estaba haciendo, ¿no? Sí, se lo ha hecho. Evidentemente. Vale. Warwick está en top. Ok. El Drick sale en 8 segundos. Vale. Tiramos la E, ¿vale? Ya sabéis. Durante los 5 segundos los enemigos dentro de la zona pierden 15 de armadura y reciben 11 de daño mágico adicional. La Neko no tiene flash, lo gasto. Hostia, pues ahora sí que meto, ¿eh? Uptir. Vamos a esperarnos para la Q. Neito quiero a la carga. Meto, ¿eh? Hostias. Joder. Al final se va a notar la mierda, ¿no? Ahí la agitamos a este bicho. Vale. No me vas farmando estos. Total. Joder, ahí se muere el grande. Qué putada. Qué big fail, tío. El maldito red. Shit. Estaría bien la agitar todos con la Q, pero no siempre se puede dejar la agitar todos con la Q. Así que, bueno, no pasa nada. Me gustaría hacerme el Drake. Pero es que solo yo creo que no puedo. Por mucho nasus que sea. ¿Algankian bot? ¿Vas a por Jean? No creo que tengo guarda. Vamos, ¿eh? Vamos, Jean. Jean, Jean, Jean. Go. Tengo el smite y tengo la W. Doble. Buah, de puta madre salió Ward. Muy buena. Muy buena, chicos. Good job. Pushear y nos hacemos el Drake, si queréis. Buenas en Asus jungla. Que vamos. 1-0. Van a guardear ahora. Sí, lo sé, lo sé. Lo sé. Lo tengo manado yo. Lo tengo manado. Lo tengo manado. Si venís, se lo hacemos, ¿eh? Ah, que se lo está... ¡Oh! ¡Qué feel el mío, tío! Se lo estaba haciendo. Fallo mío, fallo mío. No me mata, yo creo. No. No, no me mato. Worth it. Perfecto. Worth it. Qué bueno. Vale. Se han quedado el Drake. Ha sido fallo mío. No vi que se lo estaba haciendo. Fallo mío. Sorry. Ya, ya, ya. Ya. Pusheame, por favor. ¿Me puedes pusher ahí? Yo voy a seguir farmeando, ¿vale? Tengo el simbolito de Warwick. Vale, se me acaba de quitar. Perfecto. El bicharrío acaba de salir. Voy directo. Oye. Un saludo, Star. No, no. Creo que no. ¿Quién no tiene micro? Putada. La quitamos al bicho este con la Q, evidentemente. Ah, si le metes el tango, está mierda. Es que de 105 a 117 cargas. Bueno, bueno. Es que se nota. La más básica Q. Ponemos una E. La verdad es que no sé por qué coño no uso la E. La verdad es que se nota muchísimo la E en jungla, ¿eh? Tengo que usarla un poco más. ¿Te han centrado en las Qs? Vale, sí. Hasta la siguiente Q. Ahí está. Perfecto. Ponemos la E. Ahí está. Jue, empezamos a quitar mucha vida ya con mis Qs, ¿eh? Mola, mola, mola. Este lo lajiteamos. Con la Q. Ahí está. Perfecto. Y antes de que nos abasen, nos hacemos los lobos y entonces ya nos vamos. Vale, perfecto. Vale, le vamos dando al grande. Y en cuanto tengo la Q, al chiquitito, hacemos el smite aquí. Para ganar un poco de tiempo. Y ahora con la Q, farmamos este y nos piramos. Vale. Worth it. Tenemos el bicho... Tenemos aquí un ward. Tenemos el bicho río, el de top. Perfecto. Si guardeas aquí, ya es. Así que mejor. Así tienes guardeado tantas hierbas como... Vale, bien. ¿Por qué salen...? Ahora muchos os preguntaréis por qué me salen menos 5, ¿vale? Eso ha sido porque tengo la runa de endeudamiento, ¿vale? No sé cómo se llamaban. El mercado de futuro. O de futuros o algo así se llama. No he acordado exactamente. Por eso me he podido comprar la bota. Si no, no me habría llegado. No te he adelantado mucho porque... A ver, a ver, a ver. ¿Puedo ir a bota ahora, eh? Tengo la ult y quito bastante y mi ralentización se nota, eh. Esperad. Vale, esperad. No gasten la ace, eh. Además no tienen ward. Puedo entrar, pero... ¿El ward está aquí? Ok, a ver. ¿Hacéis debate o entro directamente? Tendrán guardeado el río. Vale, entro, eh. Estoy entrando. Estoy entrando. Ah, ahora por aquí, ¿no? Qué pena. Al pico. Es que, rankear... Tú, ese ruido es lobo. De fondo. Tienes la tele puesta, ¿o qué, cabrón? Uy, mira un ping. Déjame el ping. Ya sabéis, chicos, los ping dan cargas también. Como veis aquí. Tres, ¿ves? Tres cargas dan. Está bien. El bicho río. Vamos a hacernoslo. Podemos ir a porquillana, eh. Sí, sí, vamos, vamos. Vamos a porquillana. Te le doy. Hija de puta. ¿Tendrá guarda aquí o qué? Hija de puta, me estoy en a mí también. Tengo la ulti, eh. En una de estas que no se pispen. No, no, ten cuidado, eh. Ah, qué cabrón. Creí que me iba a entrar. Bueno, está bien, está bien. Tengo un assist. Perfecto. Déjame este minion. Bueno, vamos a intentar romper. Sí, vamos a darle a la torre. Nos sacamos unas placas, chicos. De 129 quito. Está bien, 80 de oro. Pum. Pum. Vale, buena. Pum. Y ahora me vuelvo. A junglar. Vamos a la jungla. Gracias por seguirme, Alba. Y Johan. Se agradece mucho, chicos. Deca, deca. Vale, ahora sí que está farmeando de puta madre. Ahora sí que farmea bien. Nos farmeamos todo el bot, ¿vale? Uh, el bicho de río. Vamos a por él. Prefiero hacerme el bicho de río porque además el Drake sale ya. Igual que se lo voy a intentar hacer. Así que... Ya sé, intentad tirar siempre el A antes de la Q porque reducí la armadura y se nota. Ay, coño. Coño, cuando el bicho este me vacila... Uh, lo maté sin querer. Quito demasiado con el clavatón el ítem. Me hago el Drake. A ver cuánto le quito. Con la Q. Oye, pues quizá pueda solo. A ver. Estad atentos, eh. Tanto el de mid como el de bot. Como el de Gagorwig, estoy jodido. Vale, vale. Puse a mid, puse a mid, pues puse a mid. Si no está aquí llena o vienes o puseas a full. Es que si tuviera la ulti me la haría en 0, pero bueno. Vale, perfecto. 540 de Smythe. Vale, vamos a hacer una cosa. La mato solo, ¿no? Sí. Se me ha vuelto a olvidar. Es la puta. Es que como tengo esto. Gigante de cenizo. No he podido ir a agitarlo bien, pero bueno, no pasa nada. Y con dos cojones me hago el sapo. Enemigo. Esto no lo tendría que estar haciendo porque me puede venir... Ya. No lo la hité, ¿verdad? Con la cucra. Es que tenía miedo. Digo, cuanto antes lo haga mejor. No vaya a ser que la joda. Pero bueno, no pasa nada. Al menos le roba el sapo. Vamos a volver a hacernos... Los de bot. Al menos me echó el Drake. No está mal. Es que quitó bastante, ¿eh? Con Asus. 500 de daño. Hostia puta, loco. Hostia puta. Ahí está, farmado ese bicho en 0,000. A este con la Q, evidentemente. Uno de estos con la Q, el otro no. Y ahora ya estos, pues... Ninguno, porque moren, ¿no? Solos. Y... Vale, bien. Vale, se no ha usado la ulti. Ok. Uh, sublo está. Y vale, Warwick está en top. Así que ahora es cuando tengo que aprovechar y robarle la jungla. O puedo ir a bot. Y se la hacemos a Jhin. Voy a bot, ¿eh? Entro en torre. Vamos. Vale, lo siento. Digo... Necesitaba farmearlo, si o si. Oh, está Warwick. Estoy muerto. No, y no hay minions. Y justo se muere la minion, tío. Yo flipo. Vale, vale. Uf. Muy buena. Muchas gracias por el heal, tío. Me ha salvado. I love you, tío. I love you. Lo bueno es que la regeneración de Nasus es la polla. Además tenemos el Drake. Me gustaría hacerme el bicho río. Estate conmigo, Sen, si puedes. Un momento. Mira el bicho río. Qué susto me has dado, Sen. Con esa mierda que has echado. Espérate. Espérate. Perfecto. Perfecto. Vuelvo a hacer la misma, yo creo, en mod, eh. Yo creo que se la podemos hacer allí. Con Sen, si tanquea tú, Sen. ¿Tanqueas? Dale el primer básico. Bueno, no hacía falta, vale. Y ahora vete, vete directo. Vale, buenísima, chicos. Me tengo que ir a base ya. Piro a base. 2.500. Ok, perfecto. Nos piramos a base. Evidentemente, botas de mercurio. Y ya que la partida va bastante bien, me voy a pillar la trinidad. Porque va bastante bien la partida. Y como tengo el endeudamiento este, me he podido comprar otra dada. Parece una tontería, pero se nota, eh. Está chulín, está chulín. Un salido Frimper. Yo no aguanto nada del frío, dice Jessica. Plaza Lítica. Sakura es de Latinoamérica, eh, Jessica. Vive venezolana, no creo que era. Así que... Plaza Lítica no lo va a entender. Ay, me equivoqué con la Q. Vale, güey. Mato a ese normal y ya está. Ahora voy a top, ¿vale? Pude lo que mete el puto Nasus ahora. Dios. Pues a ver si va a ser el mejor jungla. Desde luego el mejor jungla que hay de Fs, eh. Yo creo. Voy a top. Vamos a Proquillana. Sen. Ven, 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 ven. Vamos. Voy por algo. Ay, qué puta de esto. Mírala, mírala. Vamos a top, eh. Vamos. Todos a top. No, no, Jax, pero... Bueno, esa está bien, pero... Creo que es esa, eh. No estoy seguro. Pues no. Bueno, la matas, ¿no? Si me la puedes... Ya va. Obre, ¿cómo me lleve doble, loco? Con la ulti, hija de puta. Te has quedado la ulti de la otra. Cabrón. Muy buena. Vale, ahora el bicho de río. Está el heraldo, eh. Nos lo tendríamos que hacer, eh. Si te viene Silas en un momento... Ven, ven, ven. No lo hacemos. Tengo la ulti de más. Uy, está el bicho este, pero... Me ha dado cuenta ahora. Vete haciéndote el bicho. Joder, nunca puedo la quitarla, coño. Estaba por culo, le tiro a la ulti. Ya está. La cuca da 0,5. 640, es maíz. Espérate, a ver si puedo... Ay, jope, otra vez. Es que quito mucho. Voy a top, ¿vale? Tengo el heraldo. Jax, estoy yendo... Voy por aquí, Jax. Voy por detrás. O sea, la hacemos, eh. Voy, 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 voy. Ese tipo estaba muerto. Uy, hijo de puta, me la hizo. Me ha muerto, me ha matado. La puta W, tío. Me jodió. Ahí no me tenía que haber metido. Además, el Spice sin querer se lo metió a un minion. Fui el mío, pero bueno. No pasa nada. Bueno, no tenía que haber hecho eso por el hecho de que ahora mismo tiraba el heraldo y reventábamos todo. Pero bueno, no pasa nada. Fallos tiene cualquiera. Pero es un canteo lo que quito de mi personaje ahora. Madre mía. Madre mía. Quizás intentes subir a Nasus al nivel 5, eh. Yo creo. Puede estar interesante, puede estar divertido. Sí. Vale, a ver, a ver. Tengo el R. Tengo el R. El Warwick. No, eso mola. Yo tengo la ulti. La ulti que tiene. El heraldo. Voy a mid y lo tiramos ahora, si eso. Sí, lo voy a tirar el mid. Vale. Estoy yendo a Mir, vale. Aguantad todo lo que podáis. Estoy yendo, estoy yendo. Que quito un huevo, quito un huevo. Chavales, ¿qué hacéis? Que quito un huevo. Hijos de puta. Si dejan de correr los hijos de puta, quizá. Ves, sabía... ¿Por qué me habéis pingueado? Sabía que tenía que seguir removiéndome y tirar solo con la HUS. Ves, que se cura mucho Warwick con la Q. Ahí la he cagado. No sé por qué se ha hecho caso. Me habéis pingueado y he dicho, bueno, vale, vamos a darle básicos. Tiene que haberme movido. Vamos a ir a por el roster espiritual, para curarnos más. Ay, el heraldo, tío. Lo voy a tener que tirar en breves, eh. En cuanto salga... Voy a pincho, eh, a tirarlo. Tiradlo en mi, por si así. Uf, yo diría sinceramente en bot o en top. Bueno, en bot, sí, en bot. Yo diría en bot. La bot es que no tengo TP. Va, vete a top, Jax. Pushad full. Pushad fa full en mi y en top. Pushad, pushad. Todo lo que podáis. Y ahora tiro el heraldo en bot. Me queda un poquito. Tendré que salir aquí un numerito, en plan... Que te pusieras los segundos que le faltan al heraldo, exactamente. Sale una barra, pero tendría que poner... Cinco, cuatro, tres. Ajusto en el uno, pum, darle. Vale, pushad, eh. Pushad de mid. Vale, ahora que voy a tirar el heraldo, ¿vale? Vale, han tirado TP aquí en bot. Vale, heraldo se ha cerrado la torre. Worth it. Vale, ha salido worth. Bueno, chicos. Cuidado, chicos. Putada, íbamos bien ahí. Y ahora se hacen varón, tíos. No... Bueno, mientras tanto me hago el bichito a este, o que sea. Y lo dejo así a 54 de vida, que asco. Mira que odioso. Iriawa a defender, pero son tres. Me hacen de canteo, de putuísimo canteo. Tiro una E, en plan... Vale, estoy aquí, pero me pido. No puedo hacer nada ahí, no puedo hacer nada. Y yo estoy viéndome la ahí, como un gilipollas, en vez de la W. Me hago el bichito, ¿dónde está el hijo de puta? Muy, muy buena, Jax. Buenísima, loco. Estaría bien la de Cerson Drake. Estaría muy chulo. Vale, vamos. Vale, perfecto. ¡Uy, qué pena, Silas! ¡Qué pena, qué pena! Creí que le dabas. Yo también. Vamos al Drake. Muchas gracias por seguirme, XXROM. ¡Ah, mentira, Jessica! No me ha dado 10. ¿Qué ha pasado? Es que estoy jodiendo que es colombiano y esto. Y dice que no le cambié la nacionalidad. ¡Qué hagan! Vale, tengo mil y pico de pasta. Nuestro red sale ya. ¿Te lo regalo? Vale, 372 cargas. Bueno, está bien. No es fucking mad. Voy a puxar esto, ¿vale? Voy a puxar mid. Bueno, voy, 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 voy. Jax, se está yendo. ¿Cómo odio a la piba esta? En serio, la odio. Odio a la puta quillana, tío. Me quedé más de mal. Todo lo que pasa. Glipollas. Dime que la matas. Te la he dejado ahí. Joder, bien están los bichos de arriba. Están todos por culo, coño. Buenísima. No, yo no soy yo, Lidia. Vale, venga. Seguimos, ¿eh? Ah, tanqueo yo un poco. Por culo. Lo sé. Creo que sobrevivo justo. ¿Ves? No, no, vete, vete. Si salía ella. Por eso mismo digo, en cuanto antes. Sublu sale ya, ¿eh? Me gustaría hacérmelo. Aunque no te olvido ahora. Pero es que ves, mirad lo rápido que regenero, tío. Y en cuanto le meto una hostia a este. ¡Bum! Intenta dejarme el last hit. Es que mira, solo con los básicos me regenero. Que flipas, tío. Este es un personajazo. Este es la hostia. Ahí está. Perfecto. Vale. Ya tengo el rostro espiritual. De puta madre. Vale. Eh, varón, chicos. Varón, varón. Intentado guardearlo, si podéis. Por favor, please. Viendo el equipo que tienen... Sí, me voy a pelear esto, yo creo. ¿Cómo se llama? Cota de espinas. Sí, la mata de espinas. La cota de espinas. Es como coño se me. Pero no sé yo, ¿eh? Contra Jhin no me renta. Y Warwick no está mal. Me renta. Pero es que su ADC no está haciendo una mierda. A mí no me está haciendo nada. Es en la hija puta. Es en la chayaza. Cuidado, chicos. Que no os peleéis, que no estoy, tíos. Fuck. 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 Voy a hacer una cosa. Puedo esperar aquí. Como un hijo de puta. Vente aquí, Silas. Ven, 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 ven. Tengo la red. Si no tiene un guard. Si no tiene un guard. Va a tomar por culo. Va a tomar por culo. Y tú, en breves, también. Pues me sale a mí de los huevos. Pues sí, porque estoy rotísimo. Porque esto está rotísimo. Vamos a hacernos el bicho. El varón. Qué rota está esta mierda, por favor. Joder. Como mal, hostia. Nunca le des por la espalda al varón. Que si no, te salten los pinchos. Joder. Hemos tardado un huevo, eh. Hostia. Puta madre. Vale, voy a pushar un poquito todo. Así rápidamente. Deja ahí un guard por si... Tiro de TP luego. Ay, no lo maté con la Q. Asco. Shit. Me están medio viniendo todos, eh. Me piro. Uy, Jax. Uy, Jax. Uy, Jaxito. Aguanta, eh. Entro si no, eh. Vale. Bueno, Kiddling. Ahí la has cagado, eh. Uf. Dime que te salvas, colega. Vale. ¿Puedo hacer que espero aquí? Podemos esperar aquí, en cuanto aparezcan. ¿No viene? Lol. Ah, porque se ha metido así las, joder. Sí, las, tío. Sí. Se la tenemos hecha aquí. Fuck. Igual no tenía valor. Igual no tenía valor. Bueno, al menos. Vale, yo voy a pushar. Vale, Warwick se va a hacer el Drake. Y la otra está en bot. Pues vamos todos a mí de a pushar. Vale. Vale. Da igual, nos han roto bot. Pero el Inibi, tíos. Vamos a por el Inibi. Inibi y, bueno, GG. Esto es más worth. ¿Ves? Ahí la han cagado. No sé por qué han ido hacia bot ellos. Ahí la han cagado a mazo. Vale, ahora sí que tenemos que irte a upeado. Yo diría de irnos, sinceramente. Vámonos. Está bien, está bien. Vaya, vaya. A top. Vamos a top. Vale, la partida está saliendo bastante bien, eh. Un saludo, Conrad. Un abrazo, loco. Vente otra vez a esperar conmigo el bus. En la tacha viene más de 20 minutos. No jodas, tío. Joder, pues sorry. Putos autobuses, tío. Es que los nocturnos tardan un huevo en pasar. Vale, tirale a torre rápido. Hija de puta. A la mierda. Nada, a la mierda. Cagada mía. Justo flash y falla. Hijos de puta. Se habéis quedado todos contra Warwick. Yo me he acelerado y se me ha ido ahí la pinza. Cagada mía. Pero bueno. Eso sí, han gastado todo conmigo. Además, la otra no tiene la ulti, la tía esta. Ni flash tampoco, así que os la hacéis. Y ahora, desde luego, me voy a pillar esto. Vendo esto. Me pillo esto. De puta madre. Vamos a pillarmos esto. Vale, yo creo que es GG casi. John Cheta, un saludo. Esto es GG. Tú, pues va a estar roto en la sus jungla, yo creo. No está mal, no está mal. Mejores junglas, muchos más. Pero está bastante bien. No lo subestiméis. Rompe la torre. La torre, torre, torre. Vale, focus al mismo. Hacele focus al mismo. Cagada de ahí. Es que ese Warwick, tío. Es que ese Warwick loco lo hace. Sí, vale. Kidlin. Yo voy a bot. Vayan a bot. Voy a ir a por el Blue. Así te vamos a hacer. Bueno, tengo ya 45 de CD, pero bueno. Vale, la ha agitado. Voy a seguir agitando. Vale, la ha agitado esta también. Vale. Sí, me lo imagino. Vale. Viene a por mí. Vale, se lo hacemos yo creo. Hostia, pues vale. No lo han hecho ellos. El Warwick loco, ¿es qué? Es increíble ese B-Champ, sí. Puto Warwick. Aguanta, corre aquí, corre aquí, corre aquí, corre aquí. Ah, vale. Voy llegando, voy llegando. No llego. No llego. ¿A qué coño le pasa a ese puto Warwick, tío? Joder, ese puto Warwick de los cojones. Loco, ¿qué haces esta mierda? Su puta madre. Hostia. Ahora puxar bot. Todos a bot y GG. Todos a bot, chicos. Todos. No peleéis aún, esperad. Vas a esperar a que la línea se puse y ya está. GG. Me quedo gordita. Puta madre. Ahora es fuera. Ahora esperad a que las tres oleadas se... No, no, no peleéis, no peleéis. Esperad a que las tres oleadas se puchen. Y ya está. GG. No peleéis, no peleéis. Alejaos de toda pelea. Pusad las tres líneas. Mate las tres líneas, pusad y ya está. ¿Ves? Madre de Dios. Katelyn, no. Focus otro, eh. Focus in. Focus in. Focus in. Hijo de puta, cómo corre el cabrón. Joder, yo ahora encima me... Vale, mate a este. Hala. Worth it. Puto Nasus, tío. Esta es la hostia. Ay, qué pena, qué pena, qué pena. Casi la mato con la Q, qué pena. Pues sí, sí, chicos. Está guapísima la partida de sus junglas. Con dos cojones. Ahí está. Ya sabéis, chicos. Si os gustaréis, si no os gustaréis, like. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Y hasta el siguiente. Y hasta el siguiente. Y hasta el siguiente.